Hoy recuerdo todavía el día en que llegaste al bar Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Y con el amor de siempre ¡Continuamos! Hoy recuerdo todavía el día en que llegaste al bar Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Luego de pasar un año, logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente, no quería nada contigo Después pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga, aguantando desprecios que me iría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida, después que pasó un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados Olé, 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 pedazo de mi alma Esta canción para vos Continuamos Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga y no lo habíamos notado Después que todo se supo tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga, eso desviste Y que quería ser mi novia, a alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos tan entregados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas No quiero esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que habrá me iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Pero en qué estábamos pensando O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella En qué estábamos pensando O sea tú con él y yo con ella Gracias.